Continuamos hoy hablando sobre el filósofo Javier Muguerza y sobre el homenaje que en forma de libro le han dedicado sus colegas y discípulos con motivo de su octogésimo cumpleaños. Un libro que se puede comprar en papel pero que puede descargarse de forma gratuita desde la página web de la librería del CSIC, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, en su sección de libros electrónicos. Nos acompañan de nuevo en el estudio José Francisco Álvarez Álvarez, Carlos Gómez Sánchez y Antonio García Santes Mases. Los tres son catedráticos de filosofía en la UNED, la universidad donde el profesor Muguerza ha ejercido también como catedrático de ética. Buenos días, tenemos hoy nuestro último programa de este año de nuestra Facultad de Filosofía dentro de los programas de la UNED y qué mejor que terminar con Carlos Gómez y con Francisco Álvarez hablando, como ya hicimos en el programa anterior, de diálogos con Javier Muguerza, paisajes para una exposición virtual, un homenaje de Iseguría por su 80 cumpleaños. Ya el otro día dijimos que es un libro que se puede adquirir en librerías y que también se puede descargar por internet entrando en la página de Iseguría, aparece allí. Es un libro muy complejo donde hay muchos autores que rinden ese homenaje. El otro día hablamos un poco de la vida de Javier Muguerza, de los momentos, su momento en La Laguna, después no hablamos porque ya no nos dio tiempo, pero estuvo también en Barcelona dos o tres años, que profundizó su contacto con la Escuela de Sacristán, con Victoria Camps, con otras personas y ya llega aquí a la UNED y ahí a partir de ahí reconstruye de alguna forma lo que es un poco la comunidad filosófica, tanto creando una facultad de filosofía aquí como sobre todo haciendo un enorme esfuerzo para revitalizar, refundar un instituto de filosofía con proyección iberoamericana. Entonces ya solo el Muguerza, que aparece aquí algo en Roberto, es el que habla quizá más de esa dimensión de política filosófica que él hizo, pues realmente merece todo el reconocimiento. Pero hay un Muguerza más específicamente filosófico y pocas personas lo conocen tanto como Carlos Gómez, que nos acompaña aquí. A mí me gustaría que él intentara explicar un poco precisamente a partir de la diferencia con la generación de Aranguren, cómo sitúa Muguerza esos grandes problemas, por ejemplo, de la ética, la fundamentación de la moral. Sabemos que Muguerza insistía en que la generación de Ortega, de Unamuno, etc., pues no había hecho como tema central el tema de la filosofía moral, que eso aparece con Aranguren, pero él recoge esa herencia, pero a la vez establece un campo propio, quizá vinculado a todo lo que hablamos en el programa anterior de su vinculación a la filosofía analítica, al marxismo, a la hermenéutica, a la filosofía del lenguaje, a la ética comunicativa. Y esa es la primera pregunta. ¿Cómo plantea Muguerza la fundamentación de la moral? Bueno, eso es un tema infinito. A Muguerza le gustaba comentar que Ernst Tuggenhardt fue invitado varias veces al Instituto de Filosofía del Consejo y su conferencia siempre se llamaba igual, fundamentación de la moral, pero cada vez daba una fundamentación distinta. Con lo cual, claro, el problema de la fundamentación moral es de esos que es difícil de resolver, pero como el propio Heber dice, es quizá más difícil de evitar. Yo creo que el tema, por ser breve, porque aquí no podemos hacer otra cosa, estaba ya en La razón sin esperanza, que se puede leer como un libro que trata de ver si es posible el paso del ser al deber ser, sobre lo que se ha escrito Ríos de Tinta, pero en su dimensión más amplia también como un libro de las relaciones entre teoría y práctica. La teoría que se ocupa el ser y la práctica el deber ser. Javier explícitamente la fundamentación de la moral no la ha abordado, yo diría que directamente casi nunca, pero es el hilo que le ha mantenido, como Victoria Camps, por ejemplo, también reconoce en el homenaje que le hicimos en Escuelas Pías, los dos coincidíamos, es quizá la cuestión que más le ha interesado. Y ahí en la fundamentación de la moral, Javier no se quiere inclinar ni por una fundamentación fuerte, porque le parece que eso exime de la responsabilidad moral al individuo, ni por un irracionalismo que haría ayuna de razones morales a la ética. Y entonces trata de hacer una fundamentación con razones, aunque no sean razones concluyentes, e incluso con una aproximación muy fuerte a lo que él llama el principio básico de la ética, es la segunda formulación del imperativo categórico, tratar al hombre como un fin en sí, porque si el hombre es un simple medio para nuestros intereses, pues no hay ética posible, pero eso de que el hombre es un ser digno, quizá no pase de ser, como el propio Javier dice, una fable convení, un prejuicio ilustrado o una superstición humanitaria. Claro, dejar la fundamentación de la ética en fábulas, prejuicios y supersticiones, es que lo acerca mucho al irracionalismo, posición a la que no quiere llegar. Yo en broma alguna vez he dicho, una vez que tuve que hablar en una mesa con Adela Cortina y con Javier Muguerza a la vez, que yo estaba en el medio virtuoso, era una broma naturalmente, entre Adela, que pretendía fundamentar más fuertemente, aunque yo creo que esa posición la suaviza actualmente, y Javier, en donde la fundamentación quedaba un poco en el aire, sin llegar a ser irracionalista, pues yo pretendía una posición media. Y quiero apuntar, por si luego es importante seguir, que me parece que de esta posición se puede ir bien a defender el individualismo ético de Javier, por eso su fundamentación, aunque no lo deja en manos del irracionalismo, no quiere que sea una fundamentación fuerte, que parece que sí me da responsabilidad al individuo, su fuerte individualismo ético, en cuanto que el individuo es el único protagonista de la ética, y después cómo engarza el individualismo con el cosmopolitismo, que yo creo que son cosas que a Javier le han preocupado, y desde luego de las que el último Javier se ocupó cada vez más. Quizás en el tema de la fundamentación, conecta también en parte con el primer Muguerza, cuando decías tú el otro día que había el problema de que no estaba por el relativismo. Claro, yo creo que hay una cosa, aunque sea una anécdota, pero que a lo mejor nos puede dar pistas. Yo recuerdo que cuando yo era estudiante de doctorado con Javier, y que a veces tienes que presentar papeles, solicitar becas, cosas, tal, entonces Javier era muy dado a decir, mira, yo te firmo esto, te das un papel en blanco firmado por él, y tú rellénalo, ¿no? Y dice, hombre, pero tal, dice, bueno, con tal de que no pongas que todo lo real es racional, es lo único que creo que no pongas, ¿no? Entonces yo creo que eso es interesante, porque, aparte de la anécdota de que te dejara esa confianza que tenía con sus discípulos, sino que el problema es que él afila su elemento crítico contra lo real, precisamente porque no va a aceptar que todo lo real sea el resultado de una acción racional. Y entonces, lo que más son nuestras construcciones, nuestras estructuras de dar razón de, y eso lo acercaba mucho a la posición, por ejemplo, de Menos a Cristán, que es la distinción, llevar al campo de la práctica humana la reflexión en que una cosa es lo que hay y otra es las razones sobre lo que hay, y es decir, los niveles de pensamiento, los niveles de lenguaje. Y entonces, desde ese punto de vista, yo creo que, por ejemplo, por eso a mí me gusta a veces vincularlo con la obra, como decía el otro día, de Amartya Sen, a mí me suena mucho, tiene mucho eco de los pensamientos mujeres, por ejemplo, un libro de Sen, que es el de la razón antes de la identidad, ¿no? O sea, Reason before Identity. Es una posición profundamente, digamos, de individualismo ético, pero al mismo tiempo consciente de que ese individuo se da en un contexto social y que no hay una identidad única, que hay conflictos de identidad. Esa cuestión de que no quieres que sea, por ejemplo, Javier siempre ha sido muy defensor de respetar las posiciones, qué sé yo, del nacionalismo, de las opciones y tal, pero al mismo tiempo eso no lo hacía siempre muy crítico de que eso marcase, ¿recuerdan ustedes alguna vez en sus intervenciones sobre el tema del País Vasco o lo que sea? Él estaba siempre que había que apoyar a determinada gente, que ayudarles, que no sé cuánto y tal, pero al mismo tiempo decía, a condición de que se hagan también la crítica sobre sí mismo y que de verdad el individuo allí sea reconocido, porque no se trata solamente de los derechos nacionales, bueno, pero y las personas que están allí, ¿no? Yo creo que esa tensión es una tensión que él veía en la misma producción de la realidad, ¿no? Yo creo que lo que Carlos decía, por lo menos en el recuerdo que tengo del Muguerza, que vi más desde finales de los 70, era muy importante lo de la muerte de Dios, ¿no? Es decir, en él hay como un tema como muy decisivo, plantear el problema de que entonces, en definitiva, no puede haber una fundamentación de la moral basada en la religión, y entonces a partir de ahí, ¿qué mecanismo podemos buscar? Pues puede haber un mecanismo, hay una cierta seguridad en el devenir de la historia, a partir de una filosofía de la historia, que él lo ve más vinculado, o que era un poco la perspectiva de una parte del marxismo, pero de nuevo ahí entra, bueno, a lo mejor se puede buscar una fundamentación, ya que la sociedad es plural, ya que hay distintas cosmovisiones, de que haya una ética comunicativa, que se pueda buscar cooperativamente la verdad, que se pueda llegar a un determinado tipo de consenso. Ese consenso es simplemente un consenso fáctico, o es un consenso que puede llegar más allá, es simplemente la regla de las mayorías, o no, ahí hay una cosa más profunda, entonces ahí está toda la lectura de Kant, la lectura de Rousseau, la lectura... Entonces yo creo que ahí él se fue metiendo mucho en ese tema, que es un tema que a mí me parece, Carlos, que lo conoce muy bien, no sé cómo lo verá, que le alejaba bastante de Aranguren, es decir, a mí me parece que el esfuerzo que él hacía por ir a un planteamiento más kantiano, russoniano, es como si dijéramos el Aranguren de la ética, el Aranguren más vinculado a lo que había sido Aristóteles, a lo que había sido Tomás de Aquino, a lo que había sido Zubidi, pero el Aranguren posterior de ética y política es un Aranguren más vinculado a las ciencias sociales, la experiencia norteamericana, los contextos socioculturales, o sea, está viendo más bien las formas de moralidad y la intervención que puede hacer el intelectual como reformador moral. Una perspectiva que Muguerza aleja mucho más, no es que ya que aleje, que no llega nunca, digamos, ni siquiera a transitar, digamos así. Entonces ahí hay una diferencia, claro, entre el filósofo moral y el reformador moral, el intelectual, aquí me acuerdo de un debate de Carlos Gómez en televisión que le decía un célebre filósofo del derecho, los moralistas, y él dijo muy serio, no, los filósofos morales. Y Gregorio Pérez Barba. Era Gregorio Pérez Barba, que era el eximio filosofía, perdón. Porque efectivamente la cosa tenía más en cuenta. Ahí hablábamos del disenso. Y entonces, ¿cómo lo veis esto? Es que yo creo que la línea del disenso hay que tomarla. La relación con Aranguren es compleja, bueno, aparte de su relación afectiva inmensa. No, yo me refiero al más intelectual. Sí, al más intelectual. Hombre, Aranguren claramente estaba inscrito en la línea aristotélico-otomista, pero un Aristoteles y un Tomás leído de primera mano y no recolado, y además a la altura de nuestro tiempo. Y claro, a Kant le trató siempre con un cierto desdén. En el Kant después de Kant, el famoso libro editado por Javier Muguerza y Roberto Rodríguez Aramayo, invitaron a Aranguren a la última sesión. Se han hecho tantos elogios a Kant que no importará que yo le haga alguna crítica. Y entonces Aranguren está un poco displicente. Claro, la impronta fuertemente kantiana que Javier Muguerza tiene en la perplejidad, tomado a partir de las éticas discursivas, pues eso la aleja de Aranguren. Pero hay una línea que le vincula. Yo diría que Aranguren, además de la moral como estructura y la moral como contenido, señaló una tercera línea de la moral, que es la moral como actitud, que viene a coincidir con la buena voluntad kantiana. Y ahí es donde se puede entroncar el individualismo. El individualismo, por decir algo de él, a Javier lo que le interesa es que el individuo no abdique de su responsabilidad moral. Individualismo que no es metodológico ni ontológico, que es un individualismo ético. Y que será lo que le lleve a ser crítico con Habermas, al que reconoce su enorme potencial emancipatorio, quizás la formulación más potente de la ética en nuestros días. Pero Javier Muguerza piensa que frente a ese consenso, en el que según Habermas acabaría una discusión, siempre que estuviera sometida a la situación ideal de diálogo, no voy a entrar en esas cuestiones, a Javier Muguerza le interesa subrayar la posibilidad del disenso. Y esa posibilidad del disenso implica que el individuo puede discrepar incluso de los acuerdos de la mayoría. Y prolongando esta línea, yo diría con Alain Renault, que yo creo que eso es una crítica que Alain Renault tiene muy bien hecha a Habermas, que es que el imperativo categórico kantiano no cabe transponerlo dialógicamente del todo, como intenta Habermas. Como dice McCarthy, lo que Habermas ha intentado es, en vez de examinar en tu conciencia si tu máxima de conducta puedes llegar a ser universal, expón tus razones a los demás para ver entre todos qué intereses pueden ser generalizables. Pero resulta que ese consenso no solamente puede quedar abierta a una brecha, por el disenso de algunos individuos, porque la regla de las mayorías es un procedimiento de decisión política, pero indudablemente las mayorías pueden equivocarse. Tenemos el caso de Zoró, frente a la esclavitud, tenemos el caso de Sócrates, condenado democráticamente y nos parece injusto, pero no solamente es el disenso del que no está de acuerdo con lo que acorda la mayoría, sino que incluso cuando damos nuestro consenso, tenemos que ser cada individuo el que aporta al consenso, y ahí hay un elemento monológico que no cabe dialogizar, porque el individuo, incluso cuando preste su consenso, sigue siendo voluntario de su actitud. Y yo creo que eso a León Renaud lo tiene muy bien visto. Hay dos cosas que quería, para que no se me pasen a indicar, porque se había quedado pendiente de la importancia de la cantidad de contribuciones que tiene el libro y tal. Yo creo que es importante, y yo quería reconocer aquí, que sin el esfuerzo, la tenacidad y la inteligencia de Roberto Rodríguez Aramayo hubiera sido imposible, porque yo, como coordinador, soy mucho más tenue en mis exigencias a los autores, etc., y efectivamente conseguir eso es importante. Y eso permite que haya bloques en el libro muy interesantes y útiles para el estudio, y en esa línea cercana a la que plantea Carlos. Yo creo que, por ejemplo, artículos como el de Manuel Atienza, sobre la filosofía del derecho de Javier Muguerza, ayudan también, además de las perspectivas de la filosofía moral, a ver el juego de tensiones que aparecen en la obra de Muguerza, que curiosamente le conecta también con la época de la Laguna. En la Laguna conocí a don Felipe González Vicente, uno de los padres de la filosofía del derecho de España, y maestro de Elías Díaz, de otros cuantos que escriben también aquí, y analizó, yo creo que incluso le influyó, todo el tema de la obligación moral a la desobedecer al derecho, en todo caso, caso de que hubiera alguna obligación moral. Entonces, yo creo que por esa línea, que es la línea de cómo se afianza la noción de disenso, cómo hay un planteamiento muy activo políticamente y socialmente del individualismo ético, o cómo eso tiene una fuerza dinamizadora social y de aspiración por la justicia, de defensa de las causas y de abrir otras, y de fundamentar incluso los derechos humanos en aspiraciones, en aspiraciones de gente que ha disentido. Yo creo que eso es un impulso en la obra y que también le da, yo no sé si Carlos lo dice, que le da mucha estructura a lo largo de todo su pensamiento, en distintos campos, en distintos ámbitos, como decía, desde una posición crítica así, en filosofía de la ciencia hasta la filosofía política, y luego en las actitudes. Y que entonces ahí a uno le encuentra, yo creo que sí, efectivamente hay una parte de conexión con Aranguren, hay muchas, pero en esa parte nunca se separa, del rebelde, de la posición, de la discrepancia, con independencia de si se vaya construyendo la reflexión. Yo creo que Antonio se refería más a los temas que han trabajado. Ah, los temas. Es verdad que Antonio se refería más a los temas que son muy distintos. Es verdad que Javier siempre quiso hacer de Aranguren el maestro de la disidencia. Como diciendo, él es el que me ha enseñado y sentir, aunque yo lo teorice. Pero eso, yo creo que en parte es legítimo, dado la actitud que José Luis Aranguren tomó, pero es verdad que los temas son muy distintos. Por ejemplo, la filosofía de la religión, o los temas de religión, Aranguren le ocuparon una importancia decisiva, y aunque a Javier el hecho de vivir sobre esa metáfora de la muerte de Dios le afecta, pero luego explícitamente recoge poco la profesión de fe del creyente. Yo creo que poco porque en Aranguren quizá la experiencia norteamericana, la experiencia de finales de los 60, la experiencia del movimiento estudiantil, la experiencia de la teología de la muerte de Dios, la experiencia de Harvey Cox. O sea, ahí hay una idea en Aranguren de reencantamiento del mundo. O sea, hay una idea ahí donde él ve que hay formas de contestación cultural muy distintas a las que se viven en situaciones como la española, que no había democracia, pero también los que se vivían en América Latina, empezaba entonces la teología de la liberación. Entonces él vive ahí, que es verdad que son sociedades industriales avanzadas. Yo lo pensé en una imagen de Aranguren muy bonita. Dice, claro, yo estaba allí y la gente se sorprendía, porque las dos personas con las que hablaba más no tenían nada que ver una con otra. Uno era Américo Castro y otro era Javier Marcuse. Entonces, claro, pasar de alguien que me hablaba de las tres culturas y de los judíos y los musulmanes y los cristianos y tal, y todo lo que había significado aquello de cara al problema del exterminio, al problema de ese tipo de cultura, ¿no? Y frente a eso pasar a la sociedad industrial avanzada, al fin de la utopía donde estaba Marcuse, claro, eran como dos mundos, ¿no? Entonces yo creo que esa fiducia, esa confianza, ese reencantamiento, ese reencantamiento no aparece. Y sin embargo, curiosamente, en Muerza, yo recuerdo que fue como muy impresionante una vez que él habló, a poco de estar nosotros en la UNED, en el año 87, 88, hizo una cosa a la Stanner-Letcher, le invitaron ahí en la Facultad de Derecho, y en la figura que marcó más, en esta idea que dice Carlos, de exigencia moral, era Dietrich Bonhoeffer. Hay un momento que habló de Martin Luther King y los derechos civiles de Abelé de Bonhoeffer. Entonces, claro, es la idea del resistente moral en un momento determinado frente a lo que era el nazismo, ¿no? Entonces yo creo que esa perspectiva, esa densidad moral del sujeto que dice que no, ¿no? Es distinta a la que tenía Aranguren, que se miraba ya un poco más, por eso conectaba a Aranguren tanto con fisicularidad, por lo de la sociología y la religión, se miraba como desde fuera, contextos sociales, contextos culturales, distintas formas de comunidad, distintas formas de agregación, distintas preferencias. Bueno, lo que has dicho, Bonhoeffer, es interesante, porque yo nunca acabé de entender por qué Javier Mugreza me cogió para ser asudante suyo en la UNED, porque es muy difícil entrar a la universidad si no te conocen, y no me conocía absolutamente de nada. Con lo cual, la verdad es que me quedé muy sorprendido. Luego pensé que como ya había hecho mi tesis doctoral sobre un teólogo protestante, Jürgen Moldmann, y en la perplejidad leí muchos años después que el teólogo que más le interesaba era Jürgen Moldmann, digo, pues como no fuera por esto, pero no quiero hablar de Moldmann, sino de Bonhoeffer. Claro, Bonhoeffer, que ya se sabe que colaboró en el atentado contra Hitler de julio de 1944, y que fue apresado junto con los otros colaboradores, y fue ahorcado, pues las cartas de hacer la cárcel son impresionantes, y ahí Bonhoeffer insiste en que tenemos que vivir en un mundo como si Dios no existiera, y que el creyente no puede echar mano de Dios, aunque a la vez reconozca la presencia de Dios, insiste, tenemos que vivir et si Deus non dare tur, como si Dios no existiera. Me hace gracia que recuerdes esta impronta de Bonhoeffer en Javier Muerza, ya en la Stanley Lechard, porque en uno de sus últimos artículos le da la vuelta a la fórmula de Bonhoeffer, dice, Bonhoeffer decía que los creyentes tendrían que vivir como si Dios no existiera. Yo como increyente querría decir que me gustaría vivir et si Deus dare tur, como si Dios existiera, para que no solamente pudiéramos estar en comunidad, sino también en comunión, porque la ética discursiva no da tanto de sí como para la solidaridad que quizá exceda o exija un club religioso que aunque yo no tenga, pues querría vivir transponiendo la fórmula de Bonhoeffer. Y la verdad es que esa parte del artículo me pareció bellísima, ¿no? Que un hombre agnóstico, diríamos, que es como se podría definir en ese terreno a Javier Muerza, que era recoger lo de Bonhoeffer, incluso en los últimos años de su vida, quiere decir que esa impronta que señalabas, pues estaba presente, aunque poco tematizado. Fíjate que quizá, aunque eso no está para nada, creo que no aparece para nada en el libro, pero yo recuerdo una época que también Carlos y ustedes vivieron, que fue un periodo de intensa relación con Sánchez Ferlosio, ¿no? Cuando Sánchez Ferlosio iba mucho al Instituto de Filosofía, a las conferencias de Sánchez Ferlosio, cuando la flecha está en el arco ha de partir y todo, ese tema de la guerra, la violencia, todo ese tipo de cosas es interesante. Y creo que tiene algo que ver, creo, con un tema que ha sido siempre muy querido por Javier, pero que no ha terminado de decirlo, que son los fundamentos metafísicos de la ética. O sea, todo este tema de fondo, él tiene unas ganas de tratar el tema, como tú apuntabas, Antonio, un problema ontológico, es decir, hay problemas de estructura ontológica, no solamente de la realidad, sino de los individuos que él, de una manera u otra, no los va formulando así, suelto, no y sistemáticamente, pero sí que claramente, y por eso siempre quería coordinar un número extraordinario de inseguría que fuese sobre los fundamentos metafísicos. Bueno, en una de las conferencias de la Nure, que él pronunció, ya lo hace, porque le insiste en que hay presupuestos, presuposiciones metafísicas, por mínimas que sean, ineludibles, tanto en la teoría científica, el principio de causalidad, que no se extrae de los hechos, como en la teoría moral, porque eso de que el hombre es un fin en sí, obviamente eso, defendido por Kant, no puede ser un juicio empírico, porque obviamente si es un juicio empírico es falso, hay muchísimos lugares en donde el hombre no se trata como un fin en sí, entonces tanto Kant como Javier Muerza hacen de ello una presuposición metafísica, porque que el hombre es un fin en sí, pues es un presupuesto metafísico, que es lo que libra a Kant de caer en la falacia del paso del ser al deber ser, porque claro, la afirmación no es una afirmación empírica, y si lo fuera, pues incurrirían en ese enorme error, y yo creo que Javier, pues en las conferencias de Saranguren, en la segunda de ellas, me parece, lo señala claramente. Sí, yo lo he puesto, aunque no lo he tratado, porque no tengo yo capacidad o la potencia filosófica como para abordarlo, lo he puesto en el título de mi artículo, pero ojalá lo hubiera podido tratar bien, que es un filósofo de amplio espectro, ciencia y ética con metafísica. Hay unas, como quedan pocos minutos, y que digáis algo sobre algo que los dos habéis enunciado, pero no ha habido tiempo, que es el tema del individualismo y el cosmopolitismo, o el tema del lugar de los nacionalismos, que nos llevó a enormes discusiones políticas, y a viajar al País Vasco. Enormes discusiones políticas, porque, claro, eran comidas donde había unas discusiones políticas amplísimas, entonces, sobre este tema, tú que también lo has seguido, ¿cómo ves esa tensión entre lo local y lo global, lo individual, lo cosmopolita? Sí, yo creo que Javier ha estado siempre interviniendo en esos procesos sin temor a equivocarse, pero yo creo que la tensión, la tensión entre esa cuestión del individuo y la identidad y otro tipo de identidades es una cosa que para él es muy importante, pero yo creo que siempre en cualquier caso nos equivocaríamos si aquellos que le veían a él defender alguna causa más o menos cercana al nacionalismo y tal se confundían porque lo que desde el fondo y de raíz estaba defendiendo era el derecho del individuo a mantener su misión, sus opiniones y a construirse su identidad plural, una identidad plural en la que además estuviese también su componente nacional si quería tenerlo, o sea que ese es el juego yo creo que no no sé si ¿cómo lo ve Carlos? Carlos Sí, él diferenciaba entre los derechos a cestra de una comunidad y los derechos a cintra, es decir, una comunidad como el País Vasco por ejemplo puede tener un cierto derecho a defender derechos colectivos, es problemático que se pueda hablar de derechos colectivos, pero Javier decía sí a destra, pero a dintra tiene que respetar los derechos de la conciencia de cada cual el asesinato de George por ejemplo le pareció un auténtico disparate y bueno pues en lo del individualismo el cosmopolitismo es que Javier no quiere hacer del individuo una mónada no solamente porque está insertado socialmente una cosa es que la decisión sea siempre del individuo la decisión ética y otras concebir el individuo como una mónada como un átomo que Javier no lo concibe sino que ahí lo insertan y tiene una perspectiva histórica el individuo también es el resultado de un compromiso social o sea ese es un tema importante que no es que sea una cosa externa que aparece por ahí que luego se mezcla sino que para poder llegar a tener individuos hace falta una sociedad sí claro está inserto en una red social pero Javier quiere a través de diversas mediaciones llegar al cosmopolitismo al cosmopolitismo no se llega a través de un pistoletazo místico o sin mística porque el que pretende ser ciudadano del mundo sin estar inserto en determinadas comunidades pues en realidad no es cosmopolita sino apátrida si es que no cosmopoleto pero el que se queda en la ermita local en la alfarería en el terruño pues se hace sencillamente provinciano se necesitaría alguien enraizado en su paisaje cultural pero que a la vez se abra los problemas universales y yo creo que ese es el tipo no de universalismo abstracto sino de cosmopolitismo que defiende Javier el cosmopolitismo que ha sabido ir pasando por diversas mediaciones pero que tanto epistemológicamente como éticamente defenderá siempre la primacía del individuo tenemos que terminar porque ya veo que no olvide que pasamos el programa mejor final para este curso y para recomendar la lectura veranera de diálogos con Javier Muguerza que volvemos a decir se puede encontrar en librerías y también a través de internet en la revista Isagorí nada más y muchas gracias gracias a ti y muchas gracias y muchas gracias Gracias.